Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la información de esta mañana de lunes. Les comentamos que equipos de emergencia rescataron a una persona que quedó atrapada tras un accidente vehicular en Kearney Mesa involucrando un camión de mudanza. El percance bloqueó la cuadra 5600 justo al este de la 163 más bien. Dos unidades de bomberos y equipos de primeros auxilios respondieron rápidamente a la escena y por fortuna lograron liberar al herido que, por fortuna también, a partir de las 6 de la mañana se encuentra en el hospital recuperándose de sus lesiones. Se espera que sobreviva. Hasta el momento, equipos siguen retirando escombros del incidente. Finalmente, buenas noticias para sus bolsillos. Tras más de un mes de alza, baja el precio de la gasolina en nuestra región. Esta mañana de lunes, un galón regular cuesta en promedio 4 dólares con 23 centavos, casi 3 centavos menos que ayer domingo. Es el quinto día que baja el precio del combustible en San Diego. Sin embargo, el precio del crudo sigue muy por encima del promedio a nivel nacional de 3 dólares con 70 centavos. Según la AAA, el descenso se debe a un incremento en la producción de petróleo en las refinerías. Aunque Obama dio luz verde a los recortes automáticos en el gasto público, aún no pierde la esperanza de poder implementar una medida de emergencia para poner un alto a la devastadora medida. El presidente urgió este fin de semana al Congreso a reemplazar los recortes con lo que denominó una estrategia equilibrada que combinaría recortes inteligentes con reformas a las leyes de impuestos. Según la Casa Blanca, los ricos deben y van a pagar más para reducir el déficit presupuestario. Esa fue la información de esta mañana de lunes. Nos esperamos mañana en Punto de las 6. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.